Seguimos pues en los medios diarios de la montaña mágica, así lo ve, este miércoles 13 de marzo de 2024 Sigue la temperatura creciendo, ya estamos en 30 grados centígrados, donde ya nos acercamos pues al mediodía de hoy 13 de marzo de 2024 Caminemos, trotemos, montemos de bicicleta, vengamos a los parques, vengamos a los parques y hagamos ejercicio En la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, hagamos tiempo, hagámosle 5 minuticos, 10 minutos si podemos, 15 minutos Si no alcanzamos más, pues vamos avanzando lentamente, el problema no es correr, sino empezar a hacer los ejercicios de una forma pausada Y obviamente a lo que el cuerpo nos vaya dando, lo que vaya aguantando el cuerpo Por lo ideal es llegar a una hora diaria de ejercicios, caminar, trotar, montar en bicicleta Venir a los parques, esa rutina la debemos dejar todos los días, pausadamente Pero si, por aquella razón, no estás interesado en hacer ejercicios a cielo abierto Por el fuerte calor que te puede molestar también Pues obviamente, lo podemos hacer en el calor de nuestros hogares I will like it to say hello to Indian people Combinemos estos ejercicios, como nombrar las bebidas, azucaradas, carbohidratos de grasas y tomar bastante agua Mole, duro, 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 duro